Estaba equivocado. Y ahora todo parece peor. Tú y yo somos lo único que está bien. Nacimos para estar juntos. Estaba tan obsesionado con la relación que manteníamos que no pensé en las consecuencias. Sin correr, sea educado. Ahora imaginen un globo. ¿Ya lo imaginaron? Ahora todos ustedes van a dejar esos sentimientos feos dentro de ese globo. No vayan a dejar ninguno afuera. Ahora. La paciencia es la virtud del más fuerte. En el extremo sur de la Patagonia hay un afloramiento rocoso famoso por las leyendas náuticas. Cabo de Hornos. Hubo ochocientos naufragios en el Cabo de Hornos con una pérdida de más de diez mil personas. Es un sistema de mensajeros elfos. Y llega hasta Trollberg. Aquí tienes hojas exclusivas del correo elfo. Listo. Perfecto. Voy a enviarlo cuanto antes. Te estaba diciendo que vendré a la ciudad para dar un concierto en un par de semanas. Tienes que venir. No. ¿Qué es más importante, Paige? ¿Yo o el trabajo? Llamé porque estaba preocupado por ella. Mira, le tenía miedo a su otro ex marido, Rob. En mi rueda yo voy con mi rueda feliz. ¡Hey! ¿Alguien puede limpiar mi ventana? Sí, pero no puedo verlos bien con tanta baba de perro empañando mi ventana. ¿De dónde salió toda esta baba, Denti? De una perra inquieta. ¡Baby! No creo que sea parecida a Baby. Era enorme. Gigante, diría yo. Se fue en esa dirección. La Corte ha determinado que no hay violación al debido proceso. La moción de la defensa va a anularse. El Estado armará la orden con los hallazgos debidos, los hechos y las conclusiones de la ley. Necesito que se fije una fecha para el juicio. Esto no es un buen uso para el microondas. Puedes usar un microondas para calentar tu comida si quieres. No intenten esto en casa ni en la tienda de nadie como en tu caso. Me llamo Kevin Delany y hace años que muestro la magia de la ciencia en todos lados, desde museos a programas nocturnos. Esto es El Lado Divertido de la ciencia. de la ciencia.